Hola y bienvenidos al canal de TUMPAG7 Y hoy estaremos el primer smartphone que haremos unboxing en este canal Se trata del Sony Xperia M Vamos a ello Aquí tenemos Sony Xperia M El Sony Xperia M tiene una pantalla de 4 de grosor Una cámara de 5 megapíxeles y es un dual core Bueno, vamos a ir Aquí tenemos el teléfono Sony Xperia M Que nos trae una tarjeta de 8 GB Y aquí tenemos las características de la parte trasera Como os he dicho, la pantalla es de 4 Tiene una cámara de 5 megapíxeles Es un dual core, HDMI, HDMI para hacer fotos Wifi, Playstation La aplicación para jugar los juegos de Playstation Este es nuevo, que aquí no lo veo muy bien Y aquí está la diferente Lo tenemos en morado, en amarillo, en blanco Y en negro A que de colores no habrá discusión Cualquier color que quieras, aquí lo tendrás El Sony Xperia M Hay variación de colores Bueno Y procedemos al unboxing del Sony Xperia M Vamos a abrir con la... La de abajo un bochilera Un bochilera con su primer smartphone De Android Bueno Bueno Vamos Vamos a abrirlo Y lo abrimos Aquí nos informa Aquí tenemos Mirad si te escuches el cargador Mini Jack El cargador Sonic Xperia M Pegador de sobremesa Unas instrucciones de Sony Aquí lo vemos Unas instrucciones normales A ver como le pone la batería Y esas cosas Android Y esas cosas Y esas cosas Lógicamente Me parece que trae año el 4.1 Jelly Bean No 4.2 Kit Kat Pero bueno Aquí tenemos Y el cable El cable para... Para la cara de nuestro smartphone Sony Xperia M Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos La batería de Sony Xperia M Con esto es como funciona Nuestro terminal André Y ahora vamos por la parte, lo que realmente interesa, el smartphone Sony Speria X. En el primer smartphone tenemos un boxeo, estamos poniendo un boxeo en el canal. A ver, miremos como viene. Lo vamos a sacar. Y aquí lo tenemos, el Sony Speria M. Aquí tenemos una bolsita de Sony. Aquí el negro es que nosotros hemos elegido un modelo negro. Aquí un paciente hemos elegido un modelo negro. De los diferentes modelos que había, nosotros hemos saltado por el negro. Aquí tenemos, vamos a quitarlo de la bolsa. Ahora, vamos a proceder. Ya está afuera. Aquí lo tenemos. Vamos a la pantalla de 4. Por aquí. 4, Sony. Vamos a quitarle la etiqueta de esto. Aquí también. Y la cámara de la delantera. Vamos por atrás. Aquí tenemos todo el Sony. Está abordado. Xperia. La cámara de 5 megapíxeles. Flash. El mini-jack de 3,5. Y aquí tenemos la parte botonera. Para hacer fotos. Un botón que Sony sí incluye en sus smartphones. Era muy importante hacer la fotografía. Aquí tenemos un botón para hacer fotos directamente del smartphone. Anteriores, la anterior cámara de smartphone de Sony también lo tenía. El botón este, lo más es así. Se hace una foto. El botón de subir volumen y bajar volumen. Y una señal de identidad para Sony. El botón, el botón de apagado encendido, de cubierto encaderado. Eso lo tienen teléfonos como la gama alta de Xperia Z, Xperia Z Ultra, Xperia Z1. Tienen el botón este de metalizado. Y aquí Sony no ha querido incrementar a toda su marca actual. Y aquí vemos que también lo tiene el Sony Xperia M. El Sony Xperia M también tiene el botón metalizado. Que es un botón que característica a toda la gama de smartphones de Sony. Es igual la gama, si sea media, baja o alta. Con lo que estamos viendo en toda la gama me mete este botón de metalizado. Vemos aquí. Para meter con KUSB, para conectarlo. Que hay aplicaciones muy buenas como el de Ando y que te lo conectas sin necesidad de cables. Y es una muy buena aplicación. Vemos aquí. Y bueno, aquí tenemos el Sony Xperia M. Y ahora, este ha sido el unboxing del... Vamos a poner las cositas. Aquí tenemos. Acería. Cable. Cerrador. La caja. Bueno. Este ha sido el unboxing del Sony Xperia M en 2x7. Dentro de un rato nos enseñaremos la primera encendida del Sony Xperia M en 2x7. Pero eso dentro de un rato. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta. Síguenos aquí abajo. Dale like al canal. Y sígueme en Instagram y en Twitter. Para estar atentos de todas las novedades de 2x7. Hasta pronto y hasta dentro de un rato. ¡Suscríbete al canal!